Música Hola que tal y bienvenidos a SiuGamer, pasión por los videojuegos Yo soy su anfitrión de siempre, SiuGamer Señores, en este video te voy a mostrar la información de primera mano sobre lo que vendría a ser el diseño de la próxima Playstation 5 Si señores, y este modelo que vamos a mostrar difiere muchísimo de los modelos tradicionales de la Playstation últimos que hemos visto en estas largas décadas Desde Playstation 1, yo la verdad tengo mis dudas acerca si este será el modelo final El modelo que vamos a presentar es un kit de desarrollo ¿Qué es un kit de desarrollo? Es un kit de desarrollo que se le da a los programadores para que puedan hacer los videojuegos, puedan programar, puedan trabajar en mérito a eso Y después difiere con la versión final de la propia Sony, de la propia Playstation Pero en algunas cosas son reales O sea, puede ser que este diseño en verdad sea el original Puede que no Puede que también este diseño tenga algo de parecido al diseño final de la Playstation 5 Cuando Sony anunció recientemente que lanzaría Playstation 5 a finales de 2020 Con detalles sobre su procesador y rumores sobre su precio Supimos que las imágenes renderizadas de un kit de desarrollo con forma de B Eran reales y que los kits tenían en efecto ese aspecto Ahora ha aparecido en la rec la primera imagen que podría ser real señores Y aquí está, mostrando así el aspecto de una unidad física, ya no una imagen renderizada Sobra decir que es poco probable que este sea el diseño que se traslade al modelo que llega a las tiendas Ojo con eso, ¿ah? El canal de Youtube Zona of Tech ha mostrado imágenes del kit de desarrollo y aseguran ellos que son reales Desde luego se corresponde con la información y con los renders que hemos visto anteriormente La zona superior forma una B o una V con abundantes rejillas de ventilación La forma que estaría orientada a conmemorar que sería la quinta consola de la familia doméstica de Playstation Pese a todo, habría que tomarse estas imágenes con cautela No sería la primera vez que a través de impresiones 3D se consiguen buenos resultados para montar Fakes Sobre todo cuando no sabemos exactamente cuál es la diferencia entre estos renders Y el producto que está en los estudios de desarrollo de videojuegos Por lo tanto hay que tomárselo así, sobre todo con cautela No creérselo tanto si este es el diseño original Pero vemos que este diseño tiene la verdad una apariencia quizás futurista Pero no lo creamos tanto, no lo creamos tanto sobre esta nueva consola de Playstation 5 Hay que tomarse con pinzas este modelo Ahora, si nosotros vemos este modelo y llega a ser el producto final ¿Te gustaría tenerla? ¿Te gusta el nuevo diseño de la futura Playstation 5? En los comentarios puedes dar tu respuesta En lo personal, difiero bastante con este ejemplo, con este kit de desarrollo Yo creo que va a cambiar Pero en que algunas cosas son ciertas Ahora, recordemos que Playstation 5 llega al 2020 de forma oficial Y que va a ser retrocompatible Y están asegurando con la Playstation 1 Así que no solamente la retrocompatibilidad va a ser con Playstation 4, Playstation 3, Playstation 2 Si nos está hablando, va a ser retrocompatible con toda la familia Playstation A lo largo de las décadas que conocemos a esta consola tan importante de los videojuegos Además va a tener Ray Tracing, Audio 3D Va a ser una consola muy potente Así que esperemos con ansias este nuevo artilugio del videojuego Y además esperemos cómo será su diseño Así que corren las apuestas señores En verdad, ¿te gustaría tener este diseño? No te gusta para nada Ahí están Y puedes comentar aquí debajo del video Para más información del mundo que te apasiona los videojuegos No olvides de visitar mi fanpage en el Facebook Y mi Instagram Lo puedes encontrar como SiuGamer Yo soy SiuGamer Y conmigo será Hasta la próxima